En el número 90 de Punto y Coma... Debate. ¿Debemos evitar las palabras en inglés cuando hablamos español? ¿Sabías que la palabra salario tiene su origen en la palabra sal? Noticias de actualidad. Cine. Recordamos al director de cine Luis García Berlanga en el centenario de su nacimiento. Deportes. Diego Armando Maradona, un dios tan humano que se convirtió en leyenda. Además, cuatro argentinos hablan del futbolista, un icono para su país. Sociedad. México, el año de las escuelas vacías. Estilos de vida. El lenguaje de las flores. Literatura. Adiós a Joan Margarit, el poeta del consuelo. En el número 90 de Punto y Coma...